Norman Presidente, seguridad para la gente Que amanezca un nuevo día, que se respire con tranquilidad Con salud, entusiasmo y alegría Vota por tu seguridad, seguridad Estamos con Norman, de la mano con mi gente Estamos con Norman, nuestro presidente Estamos con Norman, por un mejor país Estamos con Norman, recuperando el salvador Vota un presidente Seguridad para la gente Arena Arena ¡Gracias!